Música Quiero dar mi más cordial bienvenida en Madrid al primer ministro de Romania, don Víctor Ponta, y decirle que para la Comunidad de Madrid es un honor tenerle esta tarde entre nosotros. Don Nylor, representante de Romania, Padres es, caldurosul, meus salud, du buen venit untre noi. Sper, sidoresa, abezzo, agradabila, sedere y Madrid. Madrid se ha construido a lo largo de su historia con el esfuerzo y el trabajo de personas venidas del resto de España y desde hace una década avanza también gracias a la llegada de muchos extranjeros que han venido a vivir con nosotros a nuestra región. Para nosotros, estrechar los vínculos y las relaciones comerciales entre nuestros países, sumar la capacidad, el talento y la experiencia de nuestras empresas al enorme potencial de crecimiento de un país como Rumanía solo puede traer resultados positivos para ambos. Por eso trabajamos cada día para que nuestra región continúe siendo un espacio de libertad y de oportunidades, de prosperidad y de convivencia que construimos entre todos. Quisiera agradecerles por este recibimiento muy caluroso. Gracias.